Hola, mi nombre es Arles Darwin Cuellar Rodríguez, docente del programa Comunicación Social Periodismo de la Universidad del Quindío y autor del espacio Comunicación Asertiva. A lo largo de este espacio académico nos vamos a encontrar con cuatro unidades. La primera, Comunicación Asertiva, Herramienta Efectiva. La segunda, Viviendo la Comunicación Asertiva. Tercera, El Cuerpo como Máxima Expresión Comunicativa. Y la cuarta, Escuchar para Entender. Aprenderán que la Comunicación Asertiva es un nivel de comunicación de alto impacto que trasciende los niveles laborales y personales desde el punto de vista del respeto y obviamente las actividades a diario que nosotros desempeñamos, teniendo en cuenta que esas personas van a efectivamente escucharnos y poder obviamente entregar un mensaje correcto. Para hacer de este espacio un aprendizaje significativo, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, Cronograma y Fecha de Actividades. Segundo, Mantenga una comunicación directa con su docente por medio de la plataforma. Tres, Realice todas las actividades propuestas. Y cuatro, Asista a los encuentros sincrónicos con su docente. Nuevamente les doy la bienvenida al curso. Espero que el conocimiento adquirido durante este espacio les sirva para su desarrollo personal y profesional. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!